Más que artesanías, cada pieza que fabrican los artesanos en Chía es una muestra a escala de la tenacidad, el talento y la belleza de todo un pueblo. Son hombres y mujeres que han vuelto suyo un compromiso histórico, estético y cultural que expresan con sus manos y que producen en pequeños talleres y repartidos a lo largo y y ancho del municipio. No importa si se habla de vidrio, cuero, madera, papel o lo que sea, todos ellos expresan de modo material el binomio perfecto entre arte y funcionalidad. Con eso en común, en el 2016 decidieron conformar la Asociación Chía Artesanos, entonces eran unos 30, hoy ya son casi el doble. Dentro de su haber, ya hay apariciones tan importantes a nivel nacional como Expo Artesanías en Corferias o a nivel internacional como la Feria de Milán en Italia. Todos ellos estarán este miércoles en el Parque Principal, en la segunda versión de Chía con Amor, un evento que no solo es referente en la región, sino muestra de lo que tiene Chía para el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.